Ha salido a la luz pública una información de que desde el Vaticano el Papa Francisco estaría permitiendo la bendición, de que los sacerdotes otorguen la bendición a parejas del mismo sexo. Es un documento que ha salido a la luz, entre otras cosas el Papa Francisco aprobó formalmente permitir que los sacerdotes bendigan a las parejas del mismo sexo. Es un nuevo documento que explica un cambio radical en la política del Vaticano al insistir en que las personas que buscan el amor y la misericordia de Dios no deberían estar sujetas a un análisis moral exhaustivo. Para recibir esta bendición, el documento de la Oficina de Doctrina del Vaticano publicado el lunes detalla una carta que Francisco envió a dos cardenales conservadores y que se publicó en octubre. En esa respuesta preliminar, Francisco sugirió que tales bendiciones podrán ofrecerse en algunas circunstancias si no se confunde con el ritual del sacramento del matrimonio. El nuevo documento repite ese razonamiento y lo desarrolla reafirmando que el matrimonio es un sacramento de por vida entre un hombre y una mujer y subraya que las bendiciones no deben conferirse al mismo tiempo que una unión civil o incluso con la vestimenta y los gestos propios de una boda. Pero establece que las solicitudes de tales bendiciones no deben negarse por completo. El documento ofrece una definición extensa del término bendición en las escrituras para insistir en que las personas que buscan una relación trascendente con Dios y buscan su amor y misericordia no deben estar sujetas a un análisis moral exhaustivo como condición previa para recibirla. Eso es muy profundo lo que tú acabas de decir ahí. Sin embargo, cuando se trata de hablar de este tipo de temas, no es que nosotros estemos de acuerdo. Yo voy con la pareja tradicional, Alex, porque eso es lo que nos enseñaron y con lo que uno crece. Sin embargo, ahora estamos viviendo en un mundo bastante complejo. ¿Por qué? Porque tenemos amigos que tienen una pareja que es de su mismo sexo, que son homosexuales, que son lesbianas. Sin embargo, tú te das cuenta que son buenas personas, pero tienen esa inclinación por personas del mismo sexo, tienen una relación, también se da el caso de familias que tienen hijos. Y hasta que a uno no le toca vivir una situación directa, uno no puede buscar a nadie, Alex. Y por eso nosotros en algún momento hemos tenido una posición un tanto equilibrada con el tema de la homosexualidad y el lesbianismo. Sin embargo, hoy nos impresionamos con este anuncio del Papa. Al final, por lo menos refiriéndolo a nuestro país, la Constitución de la República no permite eso aquí en nuestro país. No permite que dos personas del mismo sexo se casen. Si eso sucediera, como sucede en otros países, dice este documento del Papa, que no puede estar el sacerdote ahí bendiciendo esa unión civil, porque se puede confundir, ¿verdad? Porque también este documento extenso, según lo que dice, es tratando de que no parezca que se están casando por la Iglesia, porque así como la Constitución no lo permite, Rosy, por lo menos en nuestro país, así tampoco la Iglesia Católica permite la unión entre dos personas, la unión sacramental a través del matrimonio, dos personas del mismo sexo. Sin embargo, hay otros países y estados del mundo que se puede ir una persona y, por ejemplo, te puede pedir a ti un hombre o una mujer y allá en ese país o en ese estado casarse, que yo sé de mucha gente... Por lo civil, pero no por lo católico. Que yo sé de mucha gente que ha decidido irse fuera del país, aquellos que quizás sienten que aquí en República Dominicana todavía tenemos tabúes con respecto a las parejas del mismo sexo, a las lesbianas, homosexuales, pero yo voy mucho con el tema del respeto. Sí, y el amor, Rosy, porque al final Dios nos manda a amarnos, ¿verdad? Nos manda a amarnos los unos a los otros. Y si es una relación de pareja, pues mucho más. Y al final eso es lo que se busca. Ahora bien, que la Iglesia no lo permita ni la ley lo permita, eso es otra cosa, pero si dos personas deciden estar unidas, dos personas del mismo sexo deciden estar unidas, vivir bajo el mismo techo y se aman... Tú sabes que yo tengo un amigo, un amigo que... Si no le hacen daño a nadie, se respetan, como tú dices, se aman, pues... Yo tengo un amigo que recientemente estaba en el país con su pareja, es un hombre, y se unió a otra persona del mismo sexo. Y es una persona que yo aprecio muchísimo y nos vimos, nos saludamos. Y aparentemente hasta feliz se ve, porque entiende que hizo lo que él entendió y lo que le da la felicidad. Entonces al final, una persona que tú aprecias y valoras y quieres, pues tú lo apoyas, porque tú lo que quieres es que esté bien, verlo estable, su felicidad. Y si eso es lo que le hace feliz, es una persona adulta ya y decidió su vida con otro hombre, bueno, bienvenido sea. Así es que yo digo que uno puede ser, si se quiere, empático y respetar la decisión del otro. Deben estar algunos católicos votando chispa. Votando chispa por ahí, pero usted sabe. De esos católicos tradicionales. Ay, 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 un tanto chispa. Y lo, lo, ¿cómo se llaman? Los conspiracionistas, que la agenda LGBT ya es una realidad, se metió al Vaticano. Pero es una realidad. Y nosotros empezamos este programa hace 13 años, ¿verdad? 13 años, y el primer año traímos una psicóloga, traímos un homosexual que ya se estaba construyendo un poco su cuerpo y hablamos abiertamente de eso. Y no es un tema de, ¿qué es la agenda? Es que es una realidad. En aquel tiempo yo recuerdo, Rosy, que decía, yo una estadística loca dándola, que en los cursos de las escuelas, ¿verdad? Siendo conservador, hay, en cada curso debe haber, una lesbiana y dos gays. Esa estadística me la estoy inventando. Tú sabes que ahora... Analícelo. Ahora más también me viene a mí a la mente un maquillador de aquí, de Moca, me ha maquillado en diferentes ocasiones, talentosísimo. Es hombre, nació hombre, tiene su miembro, ¿verdad? Sexual, es un hombre. El pene. Y es, yo creo que eso se le llama, cuando ya él decidió vestirse de mujer todo el tiempo. Transvesti. No, no, porque hay un transvesti que es aquel que se viste de repente, una noche, para salir a la calle, pero tiene, yo creo que este tiene otro nombre. Trans. Trans, una persona que ya decidió vestirse de mujer, pero es hombre. O sea, es hombre. Y ya él, o sea, él se viste de mujer, su cabello largo, se maquilla todo el tiempo, y lo veo yo que hasta se ve mucho más femenino, se ve más femenino que yo. Yo digo, caramba, pero ya decidió su vida así. Y es un excelente ser humano y profesional en su área de maquillaje. Y también es una realidad, Alex. Esto solo no puede ir tampoco en contra de esa realidad, porque ya existe. Una madre me dice que mi hijo tiene inclinaciones homosexuales de adolescente y que se está volviendo loca. Le digo yo, al final tú lo que tienes que tratar es que él sea feliz. Sin él hacerse daño a él, claro que si se va a hacer daño, no va a ser feliz, pero bueno, para gente que entiende que la felicidad es hacerse daño, pero bueno, si él es feliz, no le hace daño a nadie, eso es lo que buscamos, señores. Es probable que esa madre, si se pone a renegar de eso, haga que su hijo sea infeliz. Y le digo que el tema es complejo porque es una realidad. Hasta que no le toque a uno directamente tener un hijo, un pariente cercano, que uno tenga que manejar una situación como esta, ¿tú me entiendes? Porque yo te estoy dando mi posición, yo voy hombre-mujer. O sea, esa pareja tradicional, la que nos han enseñado, la que puede procrear, ¿me entiendes? Pero hay una realidad que uno tiene gente cercana, que tiene inclinaciones. Cositela de allí, no voy a decir nombre, que es lesbiana, se casó, se mudó con su pareja, y la pareja decidió, de ellas dos decidieron, mira, vamos a, sin muchas complicaciones, yo quiero tener un hijo contigo, quiero que formemos una familia, sale embarazada de alguien. De otra persona. Busca un tíger por ahí, Eso se ha dado muchísimo. Preparó, está embarazada y vive junto, tienen su, no voy a decir, Ya en otros países, ya en otros países, donde es más abierto, se hacen como el óvulo, el intercambio, que busca, la inclinación. Pero aquí lo hicieron a lo tradicional, voy a buscar un tíger ahí, pan, con el semen de uno de los dos, es así que lo hacen, y buscan donde fecundar el, el óvulo, si. Es así, no entendemos mucho de ese asunto, pero, esa amiga de nosotros, cosita, otra vez, la va a mencionar, lo hizo a la antigüita. Ya, ahora una pregunta, o sea, una, si una pareja decide vivir junto, ¿a quién tú le estás haciendo esa pregunta? No, ustedes, a ver que ustedes pueden pensar sobre eso, o sea, porque, o sea, pueden heredar, o sea, si es una unión libre, hay, 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 los derechos se pierden en ciertas cosas, se pierden. O sea, la ley no te permite tú poderle dejar tus bienes a otra persona del mismo sexo. Pero ya yo me imagino que eso es decisión de la persona, eso no tiene que ver con ley. Pero tienen que firmar algún documento o algo de alguna sociedad que no es el matrimonio, ¿eh? ¿Tú ves? Es un poco complejo el tema. Porque no, hay cosas que no la, que la ley no lo contempla. Porque aquí no, aquí no se permite el matrimonio entre dos personas, ¿tú ves? Del mismo sexo. Del mismo sexo. O sea, entonces el momento de ir a la ley, la ley no, no. Es tajante con eso, porque no te en la ley. No puede. Estoy viendo un artículo aquí, ¿qué lo que dice? En acento, en acento RD, en acento.com.deo. Dale, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que la constitución de la república no prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. No la prohíbe. O sea, dice el abogado, se llama Nasset Perdomo, dice que, o sea, no lo dice en ninguna parte, lo que dice que, que el estado dominicano prefiere que sea heterosexual, precisó el académico. Explicó que la constitución de la república dominicana, en su artículo 39, la prohíbe, prohíbe, no, prohíbe la discriminación, y en su artículo 74, establece que la interpretación de la constitución, tiene que ser ampliado los derechos, y no restringiéndolos. Bueno, pero, yo creo que ese abogado será gay. Pues ya no sé. Bueno, cambiemos de tema, ya usted, hágase una idea a usted, yo me imagino que cada quien tiene su propia posición, con respecto a esto. Que es muy válida la pregunta, porque si hay dos personas de mismo sexo, que quieren desear sus bienes al otro, por ejemplo. Es así. Supongo que tendrá que hacer un documento, un testamento, una vaina. Me imagino que sí. no califica como esposo.